El silencio y yo haciendo música rapera Ideas se entresiguen, mi mente se aglomeran Hoy escribiré, así el copo no resista, tampoco quiera Para luego el día siguiente despertarme con rolo de ojera Despertarme con los párpados arrastrados por el suelo Con cara de pegado, exclamante de una noche de desvelo Donde me siento un turista, dentro de un mundo paralelo Y donde alzo y elevo mi mente, hacia lo más alto del cielo Yo, hacia lo más alto de este cielo Observo y miro el reloj, 12 en punto AM, es hora de hacer hip hop Para que la rabia dren encarcelado, que entre cuatro paredes Y encerrado que en mi cuarto, es imposible que me frenen Observo y miro el reloj, 12 en punto AM, es hora de hacer hip hop Para que la rabia dren encarcelado, que entre cuatro paredes Y encerrado que en mi cuarto, es imposible que me frenen Consigo una pista que suena merma La punta de mi lafi por hacer rap se encuentra enferma Esperando a que mi mamá se duerma Para escribir entre las sábanas con la luz apagada Iluminando mi cuaderno con una linterna Porque rimas fluyen como el río Expresando rabia y rencor de un corazón dolío Bebiendo café, haciendo rap en 3D Entre despierto y dormío Suena el silencio de la madrugada Mientras lo lejos se escucha solo el ruido de la aurora Concentrado en mi cuaderno oye más nada Y aunque vea el reloj, hoy no me importa la hora Suena el silencio de la madrugada Mientras lo lejos se escucha solo el ruido de la aurora Concentrado en mi cuaderno oye más nada Y aunque vea el reloj, hoy no me importa la hora Observo la tarde pálida y la luz del día Pero me encuentro más con mi ser en las pernotas de las noches frías Frías, noches, noches frías Donde solo divangan pensamientos gratos entre poesía Y lo que se escucha es que el silencio es que la melodía Para escribir toda la madrugada hasta el siguiente día Observo y miro el reloj 3G en punto AM, es hora de hacer hip-hop Para que la rabia drene encarcelado Entre cuatro paredes y encerrado Que en mi cuarto es imposible que me frenen Observo y miro el reloj 3G en punto AM, es hora de hacer hip-hop Para que la rabia drene encarcelado Entre cuatro paredes y encerrado Que en mi cuarto es imposible que me frenen Cierro la puerta de mi cuarto y me encierro en él No para dormir sino para escribir hasta el amanecer Con calma entregaré mi alma Cada uno de los estribillos que fluyan y salga Diluidos con amor en corte de mi karma Para escribir R.A.P. hasta que caiga el alba Rap de la oscuridad amarga De una nebulosa de la noche que fino Me tomo un cappuccino Antes de la aparición del matutino Ya que la punta de mi lápiz Soy entre hojas, yo las desgasto De la noche soy un astro Siendo una sombra nocturna Divagando entre líneas Dejando mis huellas y también mis rastros Cae la noche oscura Oscura, noche a oscura Mientras yo recito en un rincón del cuarto Mis escrituras, vivencias de la vida Que hoy en mi cuaderno las reseño Donde de la vida y del mundo me siento el dueño Dejándome llevar por el ritmo y el sonido Y si por casualidad me quedo dormido Hoy escribo hasta en mis sueños Observo y miro el reloj 4 en punto AM Es hora de hacer hip hop Para que la rabia drene encarcelado Entre cuatro paredes y encerrado Que en mi cuarto es imposible que me frenen Observo y miro el reloj 4 en punto AM Es hora de hacer hip hop Para que la rabia drene encarcelado Entre cuatro paredes y encerrado Que en mi cuarto es imposible que me frenen Es imposible que me frenen Es el free Noches entre líneas Porque solo de noche Es donde se aprovecha la verdadera oscuridad Bajo un anochecer acompañado Dentro de un corpúsculo de tenebrosidad Yo, good night Good night Observo y miro el reloj 4 en punto AM Es hora de hacer hip hop Para que la rabia drene encarcelado Entre cuatro paredes y encerrado Que en mi cuarto es imposible que me frenen Observo y miro el reloj 4 en punto AM Es hora de hacer hip hop Para que la rabia drene encarcelado Es imposible que me frenen ¿Cómo se dé esta relación con la rabia drene encarcelado? Chau, quiero terminar ¿Qué tal es una llamada que me cogiera? Hasta la prepa